¿Cómo están los animales? ¿Cómo están los animales? Si las gallinas pusieron huevos Hay pollitos ¡Inemigos localizados! Internacional Des permisos ¡Cecher Corona! Hay relén, jugador Esta basura se quiere caer con mis gallinas Para andar disparando a los hueones en el aire Hija Toma perro Oh Oh Oee, olodo Toma Toma Ojo ¡Oh! ¡Bateado! ¡Maldita basura! Esta es mi granja ¡Manda uno con Ciotumari!